Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Amíscar Fuentes Mejía, soy maestro de educación musical egresado de la Escuela Nacional de Música y agradezco la gentileza y la humildad del licenciado Franklin Manzanares, John Franklin Manzanares, por haberme invitado a ponerme granito de arena, ¿verdad?, en la situación que estamos pasando y hoy quisiera compartirles, ¿verdad?, a todas las islas de la bahía, una canción que hizo mi tío abuelo y Ernesto Mejía Fuentes, dedicada al pueblo de San Marcos de Ocotepec, que somos fronteras de El Salvador y Guatemala. Espero sea de su agrado. Cielito mío, donde yo nací, como es San Marcos de Ocotepec, todo es belleza, todo es cultura, como a mi madre, ni quiero a ti. Cielito mío, donde yo nací, como es San Marcos de Ocotepec, todo es belleza, todo es cultura, como a mi madre, te quiero a ti. Tierrita de cultura y juventud, San Marcos eres símbolo de paz. Las aguas cristalinas de tus ríos, dan color de esmeralda a tus praderas, y vives entre pinos y colinas, en eterna primavera. Son poemas de amor los que te canto, embrujo del cantar de mi guitarra. Son tus mujeres bellas mariposas, el perfume y el encanto. Tierrita de cultura y juventud, San Marcos eres símbolo de paz. Le invitamos, venga a conocer, a este jardincito hondureño, manos amigas a usted esperan, se sentirá San Marqueño. Son tus mujeres bellas, el brujo del cantar de mi guitarra. Se canta, se trabaja y se goza aquí. Nuestra tierrita siempre está de fiesta. Tierrita de cultura y juventud, San Marcos eres símbolo de paz. Honduras, tierra mía de promisión, tú eres grande, pródiga y rica. Ejemplo de paz y democracia, de Centroamérica el corazón. Honduras, tierra mía de promisión, tú eres grande, pródiga y rica. Ejemplo de paz y democracia, de Centroamérica el corazón. Tierrita de cultura y juventud. San Marcos, eres símbolo de paz. Un saludo, que Dios los bendiga.